La misión de la oficina de alto comisionado de Naciones Unidas en Honduras, que nosotros hemos dicho, esta oficina viene a gastar parte del presupuesto, pero también viene a generar esta carga presupuestaria. Y esta carga presupuestaria sin resultados, lo que denota es que la movilización de los recursos del Estado de Honduras no está teniendo resultados como los debería tener en la Política Nacional de Derechos Humanos. Este contraste nos permite identificar que los pocos resultados que tiene la oficina de alto comisionado se reducen únicamente a la publicación de informes y este informe no tiene un efecto útil en la sociedad y es más, no tiene un efecto útil en el Estado jurídico, es decir, en el Estado de los Derechos Humanos. Esto nos alerta mucho porque podríamos seguir gastando más y más dinero sin resultados. La carga que tiene y el mandato que tiene la oficina de alto comisionado debería ser un mandato con una gama amplia de radio de acción. Sin duda, ese radio de acción lo han reducido ellos únicamente a la observación y han dejado de lado la incidencia con las autoridades porque hemos visto que la voluntad política de las autoridades no ha cambiado después de la instalación. Esto es un indicador para identificar que las autoridades de la oficina de alto comisionado no han tenido la suficiente incidencia en las más altas representaciones del Estado de Honduras. En cámara de Víctor Chirinos, Claudia Sosa, Noticeis.